000 es una serie que narra un acuerdo global para traficar con drogas con cocaína y sobre todo la onda expansiva que se produce entre las tres partes que son los vendedores los intermediarios y los compradores cuando una de estas partes se desestabiliza una lucha de poder en torno a la mafia italiana bueno todo este paralelismo que establece roberto sabiano que es típico de sus novelas de hecho 000 está basado en su libro que establece entre un sistema económico global que permite que se desarrollen este tipo de delitos y que además también copia su estructura porque no deja de ser más o menos la misma tenemos como digo los compradores los productores y los intermediarios que es lo que nos ofrece 000 como serie bueno pues lo primero un proyecto internacional casi global como el propio acuerdo de delincuentes que narra la película tenemos los franceses de canal plus los italianos de sky luego está amazon que es la plataforma que al menos en españa distribuye la serie ya la tenéis completa son ocho episodios y luego también una serie en tres idiomas en español por la parte mexicana en italiano por la obviamente italiana y también en inglés por la estadounidense de que además aporta una serie de estrellas internacionales de suficiente relumbrón como para llamarnos la atención pero luego aparte es que el rodaje en marruecos en eeuu en italia por supuesto en méxico en fin visualmente no vais a perder nada de la experiencia de un largometraje de enorme presupuesto porque yo creo que han echado el resto las tres partes implicadas para aportar una serie yo creo que distinta el estilo es el de gomorra pero ampliado al de una película de james bond en cuanto a escenarios internacionales con lo cual yo creo que esto ya da la medida del espectáculo que hay en formato panorámico en una serie en donde yo creo que se ve perfectamente la personalidad como autor de dos de sus directores al menos me refiero fundamentalmente a estefano solima que ya no es la primera vez que se interna en este tema del thriller relacionado con el narcotráfico además dirigió en eeuu la segunda parte de sicario película que os recomiendo encarecidamente porque tiene el mismo tono que esta serie pero luego también está el argentino pablo trapero que se le dan de muerte los planos secuencia y que digamos que es un director con mucha potencia mucha fuerza con la cámara esto yo creo que es importante y lo reseño porque yo creo que el espectador lo nota lo va a notar 000 no es la típica serie y no tiene por qué ser malo ser una típica serie pero entendámonos esta serie va en serio y yo creo que pablo trapero y sabiano y stefano solima se han esforzado en que la influencia de directores como michael mann en el uso del digital en esa noche en esas luces que se ven realmente te lo lleves en pantalla luego están los actores este es el segundo puntal que a mí me gustaría reseñar de gabriel bain conocemos un poco su habilidad para reflejar personajes contradictorios pero ahí está un actor conocido ya pero todavía no tanto como debería como es de indejan este tío que le hemos visto en la cura del bienestar en muchas películas haciendo de personajes ambiguos complicados torturados o directamente villanos aquí interpreta a el que podríamos calificar durante cierta parte de la historia como lo más parecido a un héroe que vamos a encontrar y forma parte de los intermediarios con lo cual está metido en el ajo igual que todos los demás al final pero este tío que se gana un poquito nuestras simpatías porque tiene la enfermedad de huntington es decir tiene una afección que va a acabar con su vida poco después de lo que vamos a ver digamos que si conecta sentimentalmente con nosotros bueno me parece que compone un personaje alucinante que es una elección a contracorriente de lo que podríamos esperar y que refuerza todavía más la sensación de que estamos viendo una serie de primera primerísima categoría y es una serie sin concesiones morales sin paternalismos al espectador sin cesiones a la moralidad oa la corrección política oa la ideología de tal o cual partido político es decir es una bajada sin frenos a los abismos del ser humano y lo es dando espectáculo dando entretenimiento y realmente dejándonos acongojados yo creo que 000 va a ser una de las mejores series que vea este año lo creo sinceramente y eso que queda mucho año por delante y por eso es mi más absoluta recomendación como recomendación es el canal ld cultura al que pertenece este vídeo darle like suscribiros y recibir actualizaciones constantes las mías y de otros